pues buenas tardes y bienvenidos un día más a la liga lol de trexa hoy me acompaña en colaboración especial merc buenas tardes la verdad es que me pillaste así de última hora pero tengo ganas de ver que nos enseñan los chicos de la liga de trexa que la verdad es que lo que me han dicho por lo menos acción vamos a tener si estos no dan pie a que te aburras no te enfrentarán se enfrentarán pkt contra dream factory el último contra primero pero aunque sea último contra primero aquí se puede ver gran cantidad de buenas plays si vamos a decir que están aunque sea haya mucha diferencia lo que es en la liga van a dar valoramos equipos seguramente así que por lo menos en breves vamos a tener pixivans ya y vamos a poder empezar a decir cosillas sobre los equipos no sé qué opinas vamos a ver con qué nos decanta pkt que ojo te voy a comentar pkt es muy muy ilusionista vale te sacan composiciones que dices tú quiero ver esto algún día hemos tenido en esta liga una composición dos veces de hecarín full velocidad de movimiento todo el equipo giraba en torno a hecarín así que son unos genios la parte que esta vez por lo menos por ahí no van a ir vamos a estamos estamos empezando a ver baneos que se está pareciendo mucho a lo que está influyendo los mundiales no sé qué opinas pero estamos viendo pues fíjate que en el sindra casi en prea ni dalí más estamos viendo muchísimo en los mundiales que de hecho vamos a seguir con ellos pero fíjate también los primeros picks tanto será como ya hiciera que está siendo un support con un impacto increíble ahora mismo en el nivel de máxima competición de league of legends y ya es otro tanto de lo mismo fíjate que los jugadores la verdad están más que más que atentos a lo que se lleva hoy en día como tú bien has resaltado son estamos estamos teniendo últimamente composiciones de los mundiales y la verdad que están influyendo bastante veremos si los equipos de nuestra liga consiguen llevarlos al mismo nivel y bueno también tenemos un hecarim pero esta vez por parte de dream factory y un poquito como muy parecido a lo que te decías fíjate karma con esa velocidad del escudo si ver con su ultimate a la caza y james con ese portal que aporta sué son tres personajes que ahora mismo gustean a ese cariño de una forma más que interesante falta el cine en medio si algo así la verdad es que estaría más que curioso vemos que que con que nos sale dream factory pero pues oye que no te extrañe también hemos visto filian últimamente en muchas partidas de competitivo así que es posible que se incluso se llegue a ver hombre es un pick bastante solvente en la línea de medio después te aporta esa utilidad en las teamfights de poder resucitar a uno así que veremos con qué nos sorprende en dream factory lo que sí que tenemos claro es la setup de pk t una setup muy buena para para ti y fíjate que tenemos tanto cira como flag son dos personajes que funcionan un nivel espectacular en teamfight lo acompañamos con un virus para hacer ese combo con cira y la verdad es que a mí me encanta esa esa sinergia que tienen en teamfight y desde luego frail les sobra entre pop y izar va a estar más que protegida notó killing como varus yo creo que esta competición más que una composición más que interesante sobre todo porque aunque estemos viendo una de en medio tenemos tanto zack como cira que recordemos que estamos viendo a ciras que hacen más daño incluso que se usa de carries en muchas partidas sí la verdad que el daño explosivo que tiene cira según va escalando en la partida pues aunque no vaya full ap sigue siendo increíble la cantidad de poke la cantidad de poke que llega a realizar una cira sobre todo en línea es una pasada las plantas zonean muchísimo y en teamfights lo que tú dices a la mínima que meta su multidad tres personas son tres personas que van a tener muchísimos problemas esa esa pelea fíjate un rice va a ser para para dreamfactory que tendrá el match-up contra varus en esa zona de medio va a ser varus contra contra rice y veremos con qué nos sorprende ziller porque un rice bien llevado un rice bien llevado es muy muy molesto la verdad es que aparte escala a un nivel espectacular y tanto rice como sevir como jace tienen teamfights muy buenas la verdad escala muy bien hacia ese mid game y la verdad es que si saca ventaja en hablemos de minutos 20-25 pueden pasarle por encima a la composición de PKT la verdad y bueno cómo ves tú el enfrentamiento qué pronósticos me puedes hacer los veo muy semejantes la verdad y es que te diga me gusta mucho la composición de PKT tanto zack como zira ya te digo me gusta muchísimo y acompañados de un varus me parece espectacular pueden hacer unos combos espectaculares y que el link es una de carry muy muy safe ahora mismo se juega precisamente por eso porque puedes jugar prácticamente contra cualquier personaje en la bolding y vas a estar cómodo en las teamfights teniendo una frontline como zack y poppy vas a estar súper tranquilo para realizar tu daño sin demasiados problemas y por otro lado la verdad es que dream factory me sigue gustando igualmente hablábamos de la combinación de velocidades puede permitir que un ecarim sorprenda de una forma bastante cómoda a la caza de civil escudo en área de karma y todos a correr con el portal de jace también y puede darle un extra rice de cazar gente con esa con eso w que normalmente no lo tiene muy muy cómodo la verdad es que eso la composición me parece bastante buena pero yo creo que se va a decidir mucho en ese mid game sobre todo lo que te digo los minutos entre 15 y 20 pueden ser muy claves para ambos equipos quien se ponga por delante en esos minutos puede dar un buen golpes sobre la mesa para la partida y bueno es lo que tenemos este tiempo de espera vamos a dejar aquí unos vídeos con una recopilación de los mejores momentos de la semana 2 así que nada volvemos hola y bueno es esto y ahí y bueno es esto y bueno es esto y bueno es esto y bueno es esto que ya está Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tengo ganas de ver cómo inicia en esta partida. No sé si alguno suele jugar agresivo o no estos niveles 1, pero yo creo que incluso PKT podría hacerlo. Lozira fácilmente se puede empezar con esas enredaderas que son su E. Pero por ahora tenemos apertura de cinco puntas, que es la más defensiva, cubriendo todas las entradas de la jungla de ambos equipos. Y muy tranquilos parece que va a ser. No solo hay mucha presión en nivel 1. Tranquilitos, la verdad, por ahora al principio. Pero como tú decías, seguro que las peleas vienen después. Que decías que no se dejaban de dar de palos, a ver si es verdad. Y vemos acción entre estos equipos. Desde luego las composiciones acompañan a que haya peleas interesantes. El que te dice después te dice minuto 3, eh. Te voy diciendo ya, o sea. Aquí la gente no se corta un pelo. A la mínima que somas la nariz ya te están dando la trompa entera. Así que, bajo cuidado. Y bueno, sí. De momento todo estándar, todo bien, todo normal, todo pacífico. Niveles 1 tranquilitos. Ambos junglas van a empezar por sus respectivos buffos azules. Yo creo que por ejemplo la botlane de PKT tiene un poquito de ventaja si cabe. Kedlin Zira tiene muchísimo post en línea. Tiene mucha capacidad. Mira, Jace. Hablábamos de nivel 1 tranquilito. Mira, mira. Mira cómo se acerca a molestar por lo menos. Y Shining que pierde bastante vida. Y a Dunkin que también va a ser, bueno, va a recibir un pequeño castigo. Y cuidado, eh. Se puede acabar llevando la pasiva por delante. Por lo menos la pasiva. Oye, es algo que le forzas a Zack. Aunque no le forzas nada. Ahora mismo ha perdido fácilmente un 25% más de vida de lo que ha haber perdido. Y es un junglan niveles 1. Es muy, muy molesto para ellos. Fíjate. Que hablábamos del poderío de Kedlin Zira. Y es verdad que lo tiene. Pero el nivel 1 de Karma es muy, muy bueno. Es de los personajes niveles de 1 a 3 con más poke y supervivencia. En la bowling ahora mismo. Entre los escudos. Es muy, muy molesta. Sí, el root de la W, sí. Sí. Es muy, muy molesto. Sobre todo porque el root es muy difícil de esquivar. Que bien aunque tire la red con la E. No te creas que siempre llegue a salirse del rango de la W. Con lo cual, ya te digo. Se vuelve extremadamente molesta. Y la verdad es que los escudos de Karma más el escudo mágico de Sivir. Y pues oye, pueden tener muchas formas de zafarse. De Zira Kedlin en los primeros niveles sobre todo. Y bueno, la verdad que poco más que añadir. Mira, primera acción en la top lane. Intercambio equivalente. Sí, este matchup es uno de los más repetidos en las últimas semanas en League of Legends. El tema de Poppy y Jace en la top lane. Y la verdad es que Jace se supone que debería de comerse a Poppy por todos lados. Sobre todo en los primeros niveles. Tiene muchísimo más daño que Poppy. Y por mucho que Poppy se haga tanque. El estaqueo de ítems de penetración por parte de un personaje como Jace se vuelve absurdo. Hoy en día en las partidas. Y en cuanto tiene Joumu y su segundo ítem. Prácticamente le va a hacer un 100-0 a Poppy fácil. Y la verdad es que Poppy tiene muy poquitas mecánicas para zafarse. Más allá del W para esquivar la Q de Jace en forma de martillo. Es lo único que puede hacer Poppy. Y posicionarse bien y intentar estamparlo en la pared. Es lo único que tiene para jugar contra él. Por eso Jace en un principio debería tener bastante facilidad en esta línea. Y vemos como ahora mismo le está duplicando un minion. Uy, mira. Acción en la botlane Handrilar. Que recibió un castigo severo por parte de las plantas de Sira junto con la red de Dream. Pero sin mayores problemas para él. Sin mayores problemas, te digo. Por ahora, aunque reciba algo de Poké. Entre el escudo de Karma y esas pociones al principio vamos a poder ir aguantando tranquilamente. Vamos a ver en cuanto empiecen a terminarse las pociones para ambos lados. A ver quién empieza a salir más beneficiado de esos traves. Y poco más. Mira, fíjate. El medio muy igualado. La verdad es que no creo que vaya a pasar mucho entre lo que es en el 1 para 1 por lo menos. Y fíjate como Zack parece que no. Pero ya son esos 5 minions de ventaja que lleva Ekarin. Y mucho más holgado en la jungla. El hecho de haber perdido toda esa vida en Guerlil. Uy, uy. Espérate porque se tiran encima de Faisan. Siler que quiere buscar la primera acción. Ahí la tienes. Que no se iban a qué. Perdona. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama la maldición del castigo y pasa. La verdad es que tienes que tener mucho cuidado con Rai. Sobre todo el hecho de quedarte cerca de los minions marcados. Y vemos como ese combo de Rai hace muchísimo daño. Pero la verdad es que me esperaba. Varus tiene mucho rango como mantenerse a salvo. Y de hecho teniendo Ghost y Flash. No debería tener demasiados problemas. La verdad es que me sorprende que Siler consiguiera esta kill. Sobre todo tan temprano. En un VARUS en medio. Sí. Aquí las cosas que pasan cuando menos las espera. Los casters que estamos aquí para equivocarnos. Porque acertarnos acertamos una. Y bueno. First Blood que se llevan los chicos de Dream Factory. Sí. La verdad es que parece que no. Por una ventaja en un Rai es muy determinante. Fíjate. Muy bien ahí por parte de Dunkin. La verdad. Eso es lo que debes hacer. A ver si quieres tener alguna oportunidad contra Jace. Como no consigas esquivar esa Q. Más el autoataque de la pasiva. Te puede hacer mucha pupa la verdad. Bueno. Como te decía. Sobre todo el tema de Rai con ventaja. Se puede volver un personaje bastante absurdo. Tienes que tener cuidado de que no se te vaya de las manos. Porque la verdad es que. Te puede decantar mucho la partida a tu favor. En Team Fist. Es capaz de aplicar un daño en área bastante considerable. Puede hacer cazadas muy buenas con la W. Y sobre todo los Rameos con el Ultimate. Y toda la capacidad de conseguir objetivos fáciles. Se vuelve bastante molesto para el equipo contrario. Bueno. Primer dragón que ha salido. Dragón de agua. ¿Cómo ves este dragón? El dragón de agua. Podemos decir que está igualado con el dragón de montaña. En ese segundo puesto. Más o menos. Según tu composición. A veces te interesa más uno u otro. Y fíjate. Cómo viene karma agresiva ahora. Sí. Prácticamente. Sin mayores problemas. Pero ella sola le ha quitado media vida a una Fira. Y es por eso que se vuelve tan molesta en la botnil. La verdad. Como no le hagas el dragón de vuelta. Y tú le pegues a ella un poquito. La verdad es que te va a ganar prácticamente cualquier pelea. Que te quiera plantear esa karma. Sí. Y mira ahora. Dream. Que se puede encontrar un problema. Antonio. Que esquivaba bien las zarzas de Syrah. Cole. Que se tira para adelante. Andrilar. Que lo deja tuneado. El prender. Y el flash por parte de Cole. Se va para atrás con miedo. Seguridad ante todo. Sí. A veces vale. Tenemos una pausa. A veces vale más gastar ese flash preventivo. Que después arrepentir de no haberlo usado. O sea que. Tampoco está mal usado por su parte. Mira como te decía. Por ejemplo el dragón. Sabemos que todo el mundo lo que prefiere son los dragones infernales. Que al fin y al cabo son los que más te ventaja te dan. Por así decirlo. Y después lo que te decía. Según la composición. A veces si tienes una composición orientada a conseguir objetivos. Te interesa ser de montaña. Si te. Si juegas una partida late. Te interesa mucho el de Oceano. Por el tema del sustain que te da. Si tienes personajes tankies. El de Oceano también se vuelve muy muy bueno. Y el que nadie quiere. O prácticamente nunca quiere. Es este dragón de nube. Que prácticamente. Por ejemplo en esta partida. La única persona que podría sacar algo de efectividad. Sería Hecarim. Para conseguir unos engajeos más. Más productivos. Por así decirlo. Pero es que es eso. Es que ni siquiera Hecarim. Que es un personaje que se beneficia tanto de la velocidad de movimiento. Que sea fuera de pelea. Le saca un partido real. O sea que. Es el dragón que nadie quiere. Por así decirlo. El feo del. De todo el grupo. Si. Si no recuerdo mal. Hecarim creo que ganaba 6 de AD. Con los. No me acuerdo si era con 3 o con 2 dragones de aire. Aproximadamente. El cómputo que gana. Es eso. Es mínimo. O sea. Es mínimo. Pero ya no solo es el daño. Te lleva a Zaka ahí. Fácil. 30 segundos encima del guard. Pero bueno. Decía que sí. Ya no solo el AD. Y por lo menos te permite el hecho de. A lo mejor incluso. Consigues flanquear rápido. Más tu velocidad de la E. Pero es que ni con esa. Es decir. ¿Qué prefieres? Un dragón de nube que te permite flanquear más rápido. O tener uno de infierno que te da ese daño extra. A todos tus integrantes. Que hoy en día. Vemos como incluso los supports. Estamos tirando a supports muy agresivos. Como son Zira y Karma. Que incluso ellos mismos pueden aprovechar este buff. Aunque antes cuando jugaba. Cuando veíamos Browns y cosas así. Pues no le sacas tanto partido. Pero es que. Hoy en día los 5 del equipo. Prácticamente le van a sacar partido al. A estos dragones. Con lo cual. Obviamente son los que todo el mundo quiere. Y bueno. Veíamos. Mientras te estabas comentando la jugada. Ziler. Que se ponía muy agresivo encima de Faisan. Y el daño que tiene este Raiz. Aunque sean inicios de partida. Se las está haciendo pasar mal al pobre Baruch. Sí. Es que fíjate que Catalizador y Lágrima. Es un personaje que no para de escalar. Estando en línea. Con la gracieta de que con el mana consigue daño en sus habilidades. Pues al final. Está escalando permanentemente. Sin ir a base. Entonces. Cada minuto que pase. Va a estar más y más fuerte. Y te espera que consiga esa roa. Que entonces. Sí que el escalado por minuto. Con los estaceros de la roa. Se vuelve. Muy considerable. Sí. Y bueno. Vemos a Dunkin con problemas bajo torre. Aún así. Pero. Dandan no parece. No parece. Querer vivearle. Volvemos a tener pausa. La partida de los pacientes. La partida de las esperas. 0-1 en el marcador de momento. Nada. Por ahora. Hablabas de que eran muy agresivos. Hemos tenido esa agresividad de Ziler en medio. Y poquito más. Es verdad que. Que el Jace de Dandan. Pues le está dando muchísimos problemas a Dunkin. Pero es que es lo que decíamos. No puede hacer mucho más. La pobre Poppy. Aguanta la línea. Y después es útil en teamfights. Y. Y poquito más. En línea es eso. Estás peleando contra un personaje. Que prácticamente. 100% del tiempo en línea. Va a estar a Ranged. Te va a estar pusheando abajo torre. Y pokeando. Y no tienes mucho más que hacer. Le saca 22 minions. Y más que irá sacando. Por ahora. Bastante. Es que no se está muriendo contra él. La verdad. Que es. Una línea de lo más complicada. Así que. Mientras aguante. Ahí va a estar. Poppy va a seguir siendo útil en teamfights. Que es lo importante. Sí. La utilidad que tiene Poppy. Al fin y al cabo. Eso es algo que no va a perder. Y. Bueno. Con el escudo más o menos. Puede intentar farmear esos 3 minions de atrás. Pero. Le cuesta. Le cuesta aún así. Y es como tú decías. Es un personaje. Jace. Es un personaje que va a tenerte. Todo el rato ahí. Acosado. Te va a estar con la pistola apuntando. En cualquier momento. Te descuidas. Y pum. En la cabeza. Sí. Es que es eso. Mira. Se acerca. Pum. Autoataque con la pasiva. Dios y escudo. Y. Otro más. Y otro más. Y así todo el rato. Y pum. Volace. Fíjate. Espera. Porque la quiere intentar diviar. Finalmente. Se va a echar para atrás. Lo veo un poquito risky la jugada. No quiere darle ni siquiera la oportunidad de conseguir una kill. Bastante seguro. Gantan. Y abajo. Bueno. Intento de iniciación por parte de Cole con esas zarzas. No lo consigue. Y para atrás. Pero. Fíjate que. Muy poquitas opciones para Poppy. Y la verdad es que por ejemplo. Nos preguntan por el chat. Si hay alguien. Que uno para uno pueda hacer. Uy ojito. Ojito ojito. Que viene calmo de agresiva. Si. Se viene Dream aquí. Cuidado que tira la definitiva encima de Antonio. Antonio que estaba muy atrás. No. No me habíamos visto con claridad la vida. Pero mientras tanto. La top lane. Otra historia. Que se cuenta. Shonin. Que se tiraba para intentar defenderla. No va a ser suficiente. Nos enfocan de nuevo. Handrilar aquí. Que se ponía agresivo encima de Cole. Y bueno. Dream que. Estaba lo suyo. Si. Fíjate que. Oye. Espérate. Porque se van a tirar a la casa. Las plantas de Sira que intentan bloquearlas. Dream que flashea hacia adelante. Hacia la torre enemiga. Antonio que tiene el prender en la cabeza. Puede acabar muriendo. Ojo. Cuidado el curar también. Por su parte. Dream que está recibiendo muchísimo castigo. Se acaba muriendo. Cole que puede seguir a su compañero. Mientras tanto. Antonio que flasheaba afuera. Cole que finalmente. Va a sucumbir. Handrilar que se queda la kill. Intenso. Y fíjate. En esta pelea por ejemplo. Ha sido muy importante. La maestría que está jugando. Esta Sivir. Que es. La maestría que te cura con cada autoataque. Fíjate que. Parece que no. Pero te da el sustain justito. Para poder tragarle a. A Kedlin. Y no morir. Te ha estado muy muy justita la pelea. Pero la han jugado bastante bien. La verdad. La botlane de. De Dream Factory. Y poco más. Te quería comentar también. El hecho de que. Fíjate que listos. Dream Factory. Como rotaban tres a la top lane. Para llevarse ese oro extra de la torre. Una línea que sabes que vas a ganar. Que vas a poder seguir presionando en ella. Como es. Jace contra Poppy. Le han tirado a la torre. Poppy. Ahora no puede. Ni estar bajo torre farmeando. Ahora sí que está muchísimo más presionada. Y. Y el orito extra para todo el equipo. Que parece que no. Pero marca una diferencia. En early bastante interesante. Si no recuerdo mal. Era un porcentaje muchísimo más alto de victorias. De quien se lleva la. La primera torre. Pero bastante considerable. Desde luego. Sí. El hecho de que sean. No sé exactamente si son. A ver. Son. Cuatrocientos repartidos. Cuatrocientos repartidos entre todos los que están alrededor. Es decir. En proporción. O sea. Son trescientos. Que se dividen entre todos. Y después. Es una cosa rara. Que ahora no tengo ganas de sumar. Y mientras tanto. Mira. Acción en la botlane. Encima de Cole. Cole que va a acabar muriendo. Dream que está. También ahí. Ahí. Insecto que coge. Y los estampa los dos. Atropellados a este hombre. Le van a multar. Como siga haciendo esto. Y aparecía también. Zach. Por aquí. Shonin. Que acaba cayendo. A manos de Dandan. Que usaba un buen teleport. En ese tribus. Y. La han vuelto a liar. 6-0 en el marcador. Sí. Muy buen TP. La verdad. De Dandan. Para rematar la jugada. Va a ser otra torre. La segunda para su equipo. Y empiezan a pisar un poquito al acelerador. 6-0 para ellos. A favor de Dream Factory. Dos torretas. Y aquí. Pueden empezar a marcar la diferencia. Esto es justo lo que te decía. Minuto 15. Llegas con ventaja. Como sigan a este ritmo. Pueden marcar muchísimo la diferencia. En los próximos minutos. Ahora mismo. Sus personajes. Están escalando muy bien. Sigrid casi tiene su primer ítem. Jace tiene su primer ítem. Que me parece raro. Que no ha sido Jowu. Por cierto. Que suele ser el primer ítem de un Jace. Pero son muy cómodos ahora mismo. Cuidado. Cuidado. Sealer. Se tiene que limpiar. Dunkin. Que sigue intentando acosar a este jugador. Lo va a dejar bastante tocado. Pero no lo suficiente. Y bueno. El golazo de Jace. Sí. El golazo de Jace al aire. Gol. Y bueno. Yo creo que ha empezado a poner la Black Cleaver. Porque sabe que está teniendo ventaja en línea. Y dice. Pues. Si tengo ventaja en línea. Y puedo jarrasear a Poppy. ¿Por qué no jarrasearla más? Sí. A ver. No está nada mal. La verdad. Cuchilla se suele hacer muchas veces. Pero es verdad que. La Jowu te da esa extra de movilidad. Te da la penetración plana. No porcentual. La parte de. De que parece que no. Pero. El daño. Lo que es en tradeos cortos. Es mejor. Que el de una. Que el de una Cleaver. Pero la verdad es que. En Teamfight Cleaver es muy buena. Sobre todo con los golazos. Recordemos que aplican en área. La reducción de armadura en área. Es muy buena. Y si parece que. Se van a decidir por juntarse. Que es lo que parecía. Como esta jugada aquí abajo. Pues. Es una entrada interesante. Ahora. Pero vemos como ya va por esa laga de entrada. Que muy probablemente. Una de dos. O sea. Para la típica Malmortius. Pero es raro que no empiece. Por sobre maleficios. O sea. Para Jowu. Cualquiera de los dos ítems. Pues más penetración. Lo que decíamos. Si está acá de esos tres ítems. Y se vuelve ridículo el personaje. La verdad. Sí. Ya estaba fuerte. Nadie lo sabía. No lo tocaron. Y de repente. Dijeron. Eh. Que esto está cheto. Vamos a jugarlo. Es lo de siempre. No es que toquen al personaje. A lo mejor es que toquen cosas relacionadas. Ojito que viene Shiller por lateral. Sí. Shiller que venía por aquí. El batazo. Que no consigue impactar encima de nadie. Dunkin. Que tiene que flashear finalmente. Pero Shiller con el a la caza de Sivir. Que van a buscar la cabeza. De esta Poppy. Y de aquí no te vas a mover. Antonio. Que cosechaba la kill estática. Por parte de Shiller. Y abajo. Mira Dream. Que se puede encontrar con la bestia. Con Dan Dan. Le va a intentar. La flashea finalmente. Le salta en la cabeza. Último básico. Acaba sucumbiendo también. Handrilar. Que se encuentra en medio de un. De una bonita. De un bonito invernadero de plantas. Vamos a liar el nombre. Y acaba muriendo. Sí. A ver. La verdad es que. Sobre todo. Está ejecutando muy bien. Dream Factory. Y el. Sus oportunidades. De cazar personajes. Con la velocidad de movimiento. Están echando bien. A la caza de Sivir. Los bufos en área. De velocidad de movimiento. De Karma. Y la verdad es que. A la perfección. Lo están ejecutando. No le tengo muchas pegas. Que dar. La verdad. Y al mismo tiempo. Dan Dan. Pues fíjate. Se abrirá la botling. Cazas a Dream. Y aparte le quitas media vida a la torre. La verdad es que. Está jugando a un nivel muy muy bueno. Este Dan Dan. 2-0-0 para él. 140 minions. Yo creo que. Por ahora. MVP para su equipo. Sí. Gran participación. Como tú bien comentabas. Y es lo que tiene Jace. ¿No? Te bajas a una línea. Quitas al laner. Lo estampas. Lo matas. Y le das a la torre dos golpes. Y media vida afuera. Sí. Ya te digo. Y es que es eso. Lo que decían antes. ¿Qué personaje le puede hacer counter. En la tóplica ahora mismo a Jace? Ya no counter. Que la aguanten. Pues lo decían por el chat. Por ejemplo. Kenen. Pero lo que pasa. Kenen estaba baneado. La verdad es que. Yo creo que es prácticamente de lo poquito. Que ahora mismo está en un nivel. Ojo. Dan. 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 Se lo atropellan. Lo llevan por delante. Jandrilay. Que también. Lo. Lo enrutaba. Y vemos ahora. Todo el daño que está recibiendo. Insecto. Que no para. Sigue y sigue y sigue. Está llegando. Cira en el apoyo. Acaban. Stuneando insectos. Pero Dan. 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 Que de ahí. No va a salir con vida. Intentaba girar. A ver. Si así. Podría esquivar al pony. Pero. Es muy insistente. Y. Acaba cobrando la vida. La verdad es que si. Dan. 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 Está siendo quizás cazado. Un poquito. Demasiado. En los últimos minutos. Tiene que tener. Más ojos. Sobre todo. Es esto. Tiene personajes que cazan muy bien. Te mandamos esa karma. Que te alcanza con la W. Y prácticamente no te vas a escapar. Como estés ir por los alrededores. Fíjate. Te viene con Ryze. Que vuelve a la carga. Por parte de todo el mundo. Cole. Que no sobrevive. Y por aquí se tira. Shonin. Muy bueno. El rebote. Pero mientras tanto. En la top lane. Misma historia. Mismos personajes. Diferente línea. Dan. Dan. Que se volvía. A llevar la vida de. De Dream. Perdón. Y Shonin. Que. Bueno. Ha conseguido escaparse vivo. No sabemos cómo. Ojo. Se tira con todo insecto. Lo barre. Hasta luego. Moquito. Muy atento. La verdad. Le ponía a W. Espera. Me imagino que. En medio puede. Puede haber acción. Nada. Finalmente no hay ningún tipo de acción. Y Dunkin. Que era presionado. En esta zona superior. Por Dan. Dan. La torre de medio que cae. Y rotaciones. Gente. Y lo que te decía. Pisando la aceleradora. Hace cuestión de 3 minutos. Iban 0-6. Y ya van 12-1. Esto es lo que necesita ahora mismo el equipo. Seguiremos no boleando. Seguiremos sacando ventajas. Más torres. Más dinero para el equipo. Y sobre todo. No darle respiro al equipo de PKT. Yo creo que es lo que deben de hacer ahora mismo. Tienen personajes que están en los minutos fuertes. Fíjate. Y no ha hecho nada. Solo apretar lo W. Es bastante curioso. Lo que hace el personaje. Desde que le bufaron en los últimos parches. La verdad. Es que. Junto a. Sobre todo. Ya digo. Aunque. Sean. Los bufos fueron. No digamos. Los típicos bufos que te rompe un personaje. Fueron detallitos. Pero. Sobre todo. Es el hecho de que. Se ha juntado con la fortaleza que tienen los índices de penetración. Hoy en día. Hemos llegado a ver lo que son capaces de hacer. Y de hecho. No sé si tú. Ya los has estado viendo. Pero los cambios que se han presentado para la Precision. Ya da. De hecho Ríos lo decía. Sabemos como se nos ha ido de mano el tema de la penetración de los ítems. Y vamos a meter una mecánica nueva. Que es lo de letalidad. O algo así por el estilo. Que sustituya. A la penetración plana. Pues es que era ridícula. Ahora mismo tú esta que has penetración. Fíjate. Jace. Tenemos Jogu. Tenemos cuchilla. Y lo más probable que sea lo siguiente. Va a ser un Malmortius. O algo por el estilo. O incluso un ítem de penetración plana. Como son recuerdos de los Goldin y algo por el estilo. Y ese personaje te va a buen shotear. A prácticamente cualquier personaje del equipo de PKT. Es bastante ridículo. Así es la vida. Así es el lol. Y así son los cambios. Así que bueno. Y bueno. Vemos que plantean este heraldo. Finalmente no va a ser así. Simplemente limpian. Y creo que Cole. Está muy muy por detrás. Eres una Zira. Zira es un personaje que tampoco es que tenga una gran cantidad de aguante. Te coja ahora cualquiera de Dream Factory. Te revienta. Mira, mira. Mira lo que hace Rise. Madre mía. Se va con todo. Siler para adelante. Tiene que flashear. Dream. Que se veía al pitufo. Bastante bastante cabreado. Encima de él. Oje. Es que aparte. Es que es daño colateral. O sea. Le ha pegado a los minions. Te ha saltado. Porque estabas un poquito mal posicionado. Y te ha partido la cara. O sea. Te has fijado que le ha pegado esa ahí a los minions. Se ha esparcido. Ha pegado una Q. Ha empezado a saltar el moquete azul de Rise. Y de repente le ha quitado la vida a Kelly. Es bastante curioso también lo de Rise. La verdad. O sea. Tenemos últimamente unos personajes que dices. Madre mía. O sea. Están curiosetes. Están bien de ver. Habría que echarle. Mira, mira. Es que aparte. O sea. Reseteo. Es como. Pego la E. Pego la Q. 500. Pego la E. Pego la Q. 500. Y así cada dos segundos. Y menos mal que ya no tienes la R. Ya. Y bueno. Era lo que están planteando los chicos de Dream Factory. Era lo que debería de caer de forma sencilla. Veremos a quién se lo dan. Debería de ser para Jace. Va a ser para Jace. Sí, sí. Sí. Si ya sabemos que los ataques de la pasiva de Jace. Tanto en la forma de cañón, ballesta, X. Como quieras llamarlo. Y martillo. Están bastante fuertes. El combo con Heraldo. Multiplica el daño bastante. No es tampoco demasiado. Pero parece que no. Pero ese daño extra. Si ya tenía daño de Jace, imagínate ahora con el Heraldo. Te mete un autoataque con la pasiva y te pone fin. Y mira, van a intentar otra vez iniciación encima de Dankin. Dankin que prepara el martillo. Papapapam, papapam. Pitufo bateado. Homran. Pero insecto que se viene también por aquí. Dankin que mientras tanto estaba intentando huir de esta karma. Handrilare que ya se reposiciona. RQ. Pero no va a llegar a más. Ojo, cuidado que en el seto estaba Kowle esperando. Shonin que saltaba. Handrilare lo veía venir. Y se van a escapar ambos equipos sin ningún tipo de problema. Pero es que mira, Faisant se las puede encontrar con Dandan. Menos mal de ese slow. Se activaba el Fantas mal. No quieren ni ver. Dandan ha gastado el flash para saltar encima de él. Por lo que veo en los summoners. Pero es que Faisant ha gastado tanto ultimate como Ghost. Oh, oh, Dream. Que esquiva muy bien. Pero Lompotra. Espérate que están tocando la casa de insectos. Se tiene que desconectar un segundo. La multa por exceso de velocidad que es de 8.000 millones de elo. No sé, pero ojito. Porque le ha saltado media vida a Kavlin. Así como el golpetillo de la E. Más esa trinidad. La verdad es que... A ver, lo que pasa de Karim es que una vez que gastas eso. Te quedas pues... Como a medio gas, ¿no? Pero si es capaz de encajar eso sobre un carry. Que lo descolocas de la teamfight tú solo prácticamente. Sí. Prácticamente persona que se lleva por delante. Persona que queda inútil. Así que guay. Exacto. Y bueno, vemos aquí a Andrilar. Que también va a recibir un castiguito de las plantas. Koul. Que como decíamos, no se le está viendo mucho. Está pasando muy desapercibido. Pero yo creo que... Quizás ha sido también el hecho de que todas las líneas han perdido prácticamente. Katelyn Zira destaca muchísimo en línea. Por el poke. Pero más allá de eso, en teamfives tienen un daño en área brutal entre las dos. Entonces, han llegado muy por detrás a estos momentos en los que se están pegando. Yo creo que simplemente PKT está padeciendo el hecho de que todas las líneas han perdido. Rai le ha hecho un uno para uno a Varus. Jace le ha pasado la mano por la cara a Poppy. Es que ya te digo. No es que Dunkin lo haya hecho mal. Pero es que no podía hacer más, literalmente. Dunkin no se moría en el uno para uno. Es verdad. Aguantaba bajo torre como podía. Pero es que es eso. No puedes hacer nada más contra Jace ahora mismo con Poppy. Es tan sencillo como eso. Y la jungla, la verdad, ha estado muy pareja. Pero después la botlane, pues hasta más o menos igualada. Hasta que el 2 por 0 de Sibirikarma. Se tira Dunkin encima de Dan Dan. Vienen los dos AD Carry. Se va a intentar llevar la vida de uno. Y porque le faltó tiempo. Porque daño le sobraba. Y ahora vemos Dunkin de nuevo en mala posición. Ambos top laner que podrían sucumbir. De nuevo tira un buen martillazo sobre Karma. No es suficiente. Llegaba el resto del equipo. Y uno por uno de esta jugada. Y si puede venir, hermano. Yo me lo plantearía si soy Dream Factory. Puede ser el factor que decante la partida, Projito. Puede venir en gajeo con escudo. Ahí viene. Insecto que se intenta meter. La red que es buena también. El slow. Perdón. El stun. Y vemos las plantas de Scylla que también son buenas. Cole que tiene que salir por patas. Pero Scylla que lo persigue. Super Pitufo al rescate. Va a intentar también cobrarse la vida de Faisan. Scylla que se le tiran encima dos integrantes del equipo de PKT. Pero se lleva la doble. Vemos también a Shonin en medio. No le queda daño. Y el uno contra uno en la piscina del dragón. Ven para acá compañero Antonio. Que se queda la vida de Dream. Y aquí el TP de Dunkin para salvar a su compañero Shonin. Que no. Que se va para el pozo. Igual que acaba de resucitar. Igualmente cae Handrilar. Que suma la kill. Y vemos a Dunkin. Que se puede encontrar en problemas. No. Finalmente en zona de confort para él. Y sin mayor problema. Pues lo que decíamos. Si llegas por delante a estos minutos de partida. Muy poco vas a tener que hacer contra esta composición. Fíjate como cazaban con este ulti de Scylla. Venía Ryze corriendo como un loco. No te escapas. Son demasiados buffos de velocidad. Viene Karma. Viene Sivir. Te viene Ryze parándote y metiéndote habilidades cada dos segundos. Y la verdad es que Scylla está jugando muy bien. Está fallando muy poquitos combos. Y fíjate que la Q es fácil de fallar. La verdad. Pero está acertando prácticamente todo este Ryze. Y este varón puede ser muy definitivo. Para la partida. Una Shur que es completamente gratis. Para los chicos de Dream Factory. Y el dragón que el siguiente es. En un minuto. Ya tenemos tiempo. Si no me equivoco creo que es de agua. El siguiente va a ser un dragón de agua. Exacto. Va a ser un dragón de agüita. Puede ser segundo. Si no me equivoco de agua para el equipo de Dream Factory. Tienen una de montaña. Exacto. Puede ser. No puede desbalancearte mucho. Pero fuera bromas. El hecho de tener un sustain constante de maná. Para un personaje por ejemplo como es Jace. Ojito. Pero es más que interesante. Te puede mantener más serio en las torres. Muy constante. Y con muy poquita pérdida de maná. La verdad es que. Es lo que decíamos. No te desbalancea una partida. Como te lo puede desbalancear un dragón infernal. Pero te da ese toquecito extra. Para ciertas composiciones que funcionan muy muy bien. O incluso Karma con el spameo de escudos. O incluso Karma también. Exacto. Son personajes que aprovechan muy bien el maná. Te mantienen un poke o un sustain o movilidad. Como es el caso de Karma. Más que interesante. Y vemos el acoso sobre la torre de bot. El acoso también por parte de Dandane. Esta zona superior. Y bueno. La torre de bot que ya se la han llevado. La de top. Que bueno. Seguramente. Mira. Es que es eso. Activa WDW. Activa Yomu. Dos hostias y fuera de ellos torres. Sí. La cual es que activa la WDW. Activa la Yomu. Le has pegado. Se hizo otro ataque en tres segundos. Y se ha ido la torre al pozo básicamente. Y bueno. Ahora vemos el acoso sobre la torre de medio. Insecto que se encuentra solo. Esta composición de 1-1. O sea. Esta formación de 1-1-3. Con insecto en el medio. Cuando estás por delante. Y sabes que no puede matar a ti. Uuuh. Encima de Koula. Adiós plantita. Te han cegado de raíz. Y la torre que también va a caer. Mientras tanto Dandane. Que no sabe nada del mundo. Él solo sabe de la top lane. Parece un 30-met. Sí. Y ahí viene Raíz. Se van al medio. Portal de raíz. Pero lo que te decías. Es que en el momento en el que sabes que no te van a matar. A los que están en esa línea solos. Como es Jace. Que si quieren matarlo. Tienen que ir vosotros a por él. Madre mía. Este insecto. Sí. A pesar de el low. Mira. También se tira la R. Se lleva por delante la vida de Kaylee. Mientras tanto. El moquito que va sucumbiendo. Ante. Karma. Y limpia muy, muy rápido las oleadas. Tercer inhibidor que va a caer. Tres inhibidores en un segundo. ¡Uy! El sniping de Faisan. Último regalito por parte del mid laner. Vemos ahora los problemas que está teniendo Dunkin. Las plantas de sira que son buenas para zonear al equipo. Insecto que no se podía tirar. Pero Dunkin. Que contra cinco componentes. Bueno. Cuatro componentes. Perdón. Del equipo de Dining Factory. No aguantaba. Se van a llevar la segunda torre de Nexo. Para intentar algo encima de Faisan. No le van a divear en base tampoco. No se van a volver locos. Van a asegurar esta primera partida. Y ojo. Antonio que se mete el uno contra uno. Acaba fallando Faisan. Que se cobró la vida. Pero ponen el 1-0 los chicos de Dining Factory. Poner 1-0 yo creo que más que merecido. Han realizado una partida muy muy buena. Pero sobre todo yo creo que ha sido una partida muy decidida. Se han sentido muy cómodos con sus picks. Han jugado muy bien su composición. Lo que decíamos. Han estado todo el rato cazando gente en el mid game. Con esas velocidades. Y yo creo que se suele ejecutar a la perfección. Yo creo que lo que no pueden. Es volver a dejar personajes abiertos para Dining Factory. Como es ese Jace. Incluso Insecto con E-Karm. Lo ha hecho muy muy bien esta cantidad. Sí. La verdad que. Bueno. Veremos que nos depan ahora en la segunda. Respecto antes de que nos inviten. Y nada. En unos minutos volvemos con esta segunda partida. Entre PKT y Dining Factory. Así que. Os sigo dejando con las mejores jugadas de la semana 2.